Porque acá conocí a mi esposa, porque acá vienen mis hijos, porque acá vinieron mis padres, acá me encontré con Dios, acá aprendí a tocar la guitarra, acá hice amigos para toda la vida, acá di mi primer beso, acá descubrí el oratorio, acá viví las combis, acá gané una combi, perdí una combi, acá aprendí a estudiar, acá perdí un examen, acá soñé con la vida que tengo, acá encontré mi camino. Por todo esto y por mucho más, te esperamos el 24 de octubre a las 20 horas, para celebrar la Eucaristía y compartir un momento de expresión artística, ¿en dónde? Acá, en el patio del Juan, ¿en dónde más?